La Comisión Estatal de Seguridad puso en marcha una campaña preventiva para el uso obligatorio de casco en motocicletas. A través de una acción conjunta con distintos clubes, a partir de este viernes y durante el fin de semana, se distribuirán trípticos de concientización. Con la finalidad de regular la norma. Y sabemos que toda la conducción de un vehículo automotor tiene una norma y que la debemos hacer cumplir conforme a la reglamentación. Además del uso de casco, se invitará a los conductores a que asuman la responsabilidad de manejar su unidad con la documentación en regla. Bueno, en primera es preservar la vida, como es el uso del casco, y de igual manera respetar los lineamientos legales que debemos de tomar forzamente al conducir una motocicleta, como es el portar una placa, tener una tarjeta de circulación, una licencia para conducir una motocicleta, al igual que lo más importante es el uso del casco. El tríptico, que se distribuirá de manera simultánea en los municipios de Apisaco, Tlaxcala y Zacatelco, contiene algunas medidas básicas de seguridad que deben tomar en cuenta los motociclistas. La estrategia vial busca también disminuir los accidentes y muertes causadas por el manejo imprudencial o falta de casco. A Morales, Ahora Noticias.